¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Claro e inobjetable triunfo de México sobre la selección de Gana. Decepcionante el equipo africano y el equipo mexicano bien. Sólido, tomó el partido con seriedad. Y el 2 por 0 quizás hasta se queda corto, porque en el terreno de juego solamente hubo un equipo que propuso el partido y fue el cuadro comandado por Jaime Lozano. Lo de Gana, créanme ustedes, muy triste, muy triste. No tuvo una oportunidad clara de gol que haya exigido a Guillermo Ochoa a emplearse al máximo. A ese grado la pobreza del equipo africano. Y México supo trabajar el partido, no se desesperó, lo fue llevando, lo fue llevando, lo fue llevando, hasta que cayeron las dos anotaciones. Era evidente que Jaime se iba a guardar algunas fichas hoy. Declara el partido contra Alemania. Y más después de ver lo que Alemania hizo al mediodía, que derrotó 3 goles por 1 a la selección de Estados Unidos, utilizando prácticamente su cuadro de lujo, el equipo teutón. Bueno, Jaime, de los que uno considera titulares, hoy deja en la banca a Gallardo para jugar con Gerardo Arteaga. Hoy deja en la banca a Romo para jugar con Erick el Chiquito Sánchez. Y arranca con Raúl Jiménez, dejando en la banca a Henry Martin y a Santiago Jiménez. Y de esta forma, dejando en duda todavía hasta el próximo martes, quién es el centro delantero de la selección mexicana. El hecho de que Henry no haya tenido minutos el día de hoy, me parece que va a ser el 9 el próximo martes. Habrá que verlo. Hoy el equipo mexicano con Jorge Sánchez, Montes, Johan y Arteaga. Me parece que a la defensa hoy ni siquiera se le puede valorar porque no tuvieron trabajo. Lo de Gana fue tan pobre que no tuvieron trabajo que me parece que la valoración para la parte defensiva del equipo mexicano tendrá que esperar para una mejor ocasión. En medio campo, Edson, Luis Chávez y Erick Sánchez. Lo de Edson y Chávez, muy bien. Edson es un futbolista con otra dinámica, con una lectura de partido impresionante, con una gran técnica individual. Y Chávez le aporta desequilibrio, el tipo transita bien la media cancha, le pega bien a la pelota, llega bien a los tres cuartos de campo. Me parece que hoy, ahí están los dos mejores futbolistas del equipo mexicano en el partido de hoy. Edson y el caso de Luis Chávez. En ataque, hoy arrancó con Orbelín, que tuvo un partido muy discreto el día de hoy. No pudo brillar el guerrerense. Con Raúl como centro delantero y con Chucky en su regreso a la selección mexicana. Raúl hace un buen partido el primer tiempo, que estaba complicado porque la propuesta de Gana era apostar al cero por cero. Ni siquiera el contragolpe, apostar al cero por cero. Y con una línea de cinco y cuatro por delante, no había espacios. Y aún así, Raúl trabajó bien ahí, buscó moverse y me parece que hace un buen partido. Y Chucky abre el marcador, como son las figuras. Lo que te tienen que aportar los futbolistas diferentes. Cuando los partidos están complicados, ahí marcan la diferencia. Y cuando el partido no estaba complicado, porque nunca estuvo complicado. Gana verdaderamente nunca, nunca se sintió que tuviera alguna posibilidad de ganar el partido. Pero México chocaba y chocaba y chocaba. Y cuando estaba en ese sector el partido, madruguete en una falta que se duermen los africanos, Chucky, ese recorte que tiene hacia adentro y la forma de sacar el disparo, el portero quiere adivinar. Piensa que le van a patear al segundo poste y después, despatarrado, ya no alcanza a llegar. Y a partir de ahí, México navega todavía más tranquilo. Después ya ahí Jaime empieza a meter cambios. Mete a Romo en el mediocampo. Le da minutos también a Antuna, a Chaquito, a Sebastián Córdoba, para irlos viendo en actividad. Y Antuna, que con selección mexicana en la era de Lozano, es un futbolista muy importante. Hace el dos goles por cero que clarifica y deja muy en claro lo que fue este partido. Quienes pensamos que gana iba a ser un examen más serio, nos equivocamos, créanmelo. El equipo africano hoy, muy poco. Y el equipo mexicano, bien. Bien. Se plantó bien en el terreno de juego, con personalidad, y termina ganando un partido que, insisto, a lo mejor el marcador pudo ser hasta más amplio. Ahora, a pensar en el partido frente a la selección de Alemania el próximo martes en Filadelfia. Desde ahora tenemos una gran interrogante. ¿Quién va a jugar de centro delantero? Insisto, hoy no le dio minutos a Gallardo, no le dio minutos a Kevin, y no le dio minutos a Henry. Me da la impresión de que esos tres habrá que apuntarlos como titulares el próximo martes frente a la selección de Alemania, aunque habrá que ver qué pasa en las próximas horas. Por lo pronto, hoy México da un golpe de autoridad importante, supera a una selección, que si bien es cierto, le fue igual que a nosotros en la Copa del Mundo, se fue en la fase de grupos, tiene futbolistas en el aspecto individual distribuidos por muchos países en Europa, futbolistas importantes, pero hoy como selección, la verdad, nada de nada. El equipo mexicano juega un muy buen partido. El martes en Filadelfia, frente a la selección de Alemania. Hoy Alemania se enfrentó a Estados Unidos, y yo creo que el 3 por 1 no refleja lo que fue el partido. Los norteamericanos, la verdad, compitieron mucho más y tuvieron oportunidades. Kicicantante le dejó de marcar un penalti a Pulisic en el 0 por 0. Arranca, pues se lo lleva el portero. Cantante fue el árbitro. ¡Juegue, juegue! Dijo el cantante. Para mí era penalti. Y producto de ese gran arranque de partido, se pone en ventaja la selección de los Estados Unidos con un golazo de Pulisic. Sin embargo, hay que reconocerlo, la calidad individual de los alemanes empiezan a empujar el partido y sobre todo aparece la figura de Sané. Es una máquina para jugar al fútbol. Empieza a desequilibrar, empieza a arrastrar la pelota, empieza a encontrar los espacios y pim, 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 pim. Producto de eso, consigue el tanto de la igualada. Y ahí se empareja el partido. Se empareja el partido. Parejo, pero los alemanes no te perdonan en el área. Y esa fue la gran diferencia. Mientras que Estados Unidos encontró dos o tres balones dentro del área y no los pudo definir, los alemanes, las que tuvieron bolas Don Cuco y escribieron la historia tres goles por uno. Ahora, quizá la buena noticia para México es que hoy Alemania tiró su cuadro de lujo. Los que uno considera que son sus mejores futbolistas. Ya hablábamos de Sané, de Murrala, de Wills, de Full Group, el centro delantero. Tiró lo que mejor tiene. Habrá que ver si para el partido del próximo martes en Filadelfia, el técnico se guarda, les da descanso y quiere ver a otros futbolistas o repite los mismos que jugaron el día de hoy, lo cual se antoja complicado. Y hay que estar listos porque en las próximas horas conoceremos el rival de México para la próxima fecha de noviembre que se decide el pase a la Copa América. México está calificado como el número uno de CONCACAF. Entonces, va a jugar contra el peor segundo lugar, el peor segundo lugar del área de los grupos que terminan entre domingo y lunes. Y ahí se conocerá el rival del equipo mexicano. Cuba, Honduras, Martinica. Eso es lo que pinta en el escenario para el equipo mexicano, lo cual, evidentemente, que como dicen en Santa Rosa, peladita y en la boca, no. Aparte, el calendario establece que en esa fecha México primero visitará y después cerrará la eliminatoria en la cancha del Estadio Azteca. No quiere la gente de CONCACAF ni la gente de CONMEBOL que vaya a ver algún problema, por eso decidieron de esta forma, que México primero visite y después cierre la eliminatoria en la cancha del Estadio Azteca para que consiga oficialmente su boleto a la Copa América. Pero por lo pronto, hoy, una buena actuación del equipo mexicano. ¿Ustedes qué piensan? Gusto saludarlos, nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!